Estoy parado sobre la muralla Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que amé de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron Y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que puede, de lo que sea Estoy mirando como aquella vieja se jodería Estoy fijándome como bien iba Pero como el amor de ayer Como el amor de ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!